Hola a todos, mi nombre es Victoria Zamora y ella es Isabela Cicero y venimos a presentarle el proyecto Consideral. La verdad es que este proyecto nació de una simple conversación de amigos. Estábamos un poco cansados como de la disolución masiva y la desconfianza de las instituciones, del gobierno, iglesia, etc. Y decidimos dejar de quejarnos y hacer algo al respecto. Y así fue como nos preguntamos, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros hiciera una buena acción por otra persona, por un familiar, un amigo, un desconocido? Y así fue como nace esta idea de hacer una comunidad basada en que las buenas acciones sean el motor de esta comunidad y así poder reconstruir esta desconfianza. Bueno, nuestra idea nace en rescatar el principio básico de la tradicional cadena de favores y desarrollamos un modelo para promover, canalizar y reunir en una plataforma a las personas que quieran accionar con el fin de recuperar la confianza en el resto. Las acciones quedan registradas en una web y además esta web motiva a través de ejemplos de buenos actos que creemos que sirven para ir recobrando la confianza. Además la web geolocaliza las acciones y nos dará la data de dónde, cuándo y cómo las comunidades hacen estas acciones y que son pequeños cambios, pero la verdad es que nosotros creemos que son grandes avances para ir creando nuestra comunidad. Lo más importante es que en esta web ustedes encontrarán los productos con Sideral, los cuales son el primer eslabón de la cadena. Bueno, para nosotros y a diferencia de otros proyectos creemos que es muy importante registrar estas buenas acciones y es por esto que desarrollamos una línea de productos que están diseñados para ser traspasados de usuario en usuario a través de buenas acciones. Estos productos tienen características que los hacen únicos y exclusivos de este proyecto. Uno, tienen un código donde se puede registrar en la web y geolocalizar. Dos, utilizan materiales reciclados. Tres, están hechos por artesanos chilenos, queremos potenciar la industria nacional. Y cuatro, tienen diseño exclusivo y bueno, responden a las nuevas tendencias. En el fondo, en resumen, queremos como innovar progresivamente el producto que hace esta buena acción. En esta primera etapa tenemos unas pulseras de cuero que van a ser pasadas de usuario en usuario a través de estas buenas acciones. Be cool, be good, be connected. Pensamos en ese eslogan porque está bueno ser cool, ser bueno y estar siempre reconectado. Creemos que Sideral crea una comunidad absolutamente activa. Creemos que esta comunidad que va a empezar siendo una comunidad online se conozca. Queremos organizar meetings, bicicletadas, picnics. Queremos que los vecinos, como todas estas acciones van a estar geolocalizadas, queremos que los vecinos se encuentren y que más que una comunidad o una red social, sea una realidad. Bueno, el poder registrar y geolocalizar estas buenas acciones nos va a permitir ver el desarrollo del proyecto en las diferentes localidades. Por otro lado, también los usuarios van a poder hacer el seguimiento de estos objetos, van a poder comunicarse con los usuarios que posteriormente obtuvieron este objeto y por otro lado van a poder ver de manera clara lo que esta acción provocó en la comunidad y en otros. También es importante poder rescatar esta data, estos indicadores positivos, los que nos va a permitir motivar a la comunidad y también motivar a los que todavía no son parte de ella. Bueno, acá podemos ver un poco el desglose de nuestro modelo de negocio, pero en resumen y lo importante es que hacemos converger un modelo de economía colaborativa con diseño de autor, manufactura local y sustentable. Bueno, el grupo y nuestro equipo está formado por Benedicto López, diseñador de productos, docente de Duo QC, fundador del grupo Vibra, un proyecto que mezcla sonido y diseño, creador de los bolsos Labora, creador de los Longboard Liebre y la marca de ropa Barco Love Revolution, Victoria Zamora, diseñadora e ilustradora, diseñadora de productos retail de Casa Ideas en Cossud y Falabella, colaboradora de la revista IN y de la revista La Mujer en la Tercera, y ganadora de la beca del Ayuntamiento de Barcelona 2015, George Lebel, economista de la U de Chile y gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago y creador del City Lab, y Isabela Cicero, productora de gestión de contenido, dirección de arte y curadora y productora general del Festival Internacional de Documentales Musicales de Inédit Nescafé, y directora del proyecto Bermud Cine en Galería. Para concluir, les queremos contar que consideral es una palabra usada por los griegos, con es en conjunto y sideral del espacio sideral. Esta palabra la usaban los griegos para referirse a la acción de ir a mirar las estrellas juntos, y mientras más estrellas miremos, más estrellas vamos a descubrir. Muchas gracias.